Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, informó que su administración va a presentar un programa que va a garantizar el derecho a la alimentación en la ciudad. Señaló que se buscará otorgar productos de la canasta básica hasta por un 60% más baratos, además de interactuar con la población para desarrollar esquemas productivos que ayuden a regenerar el tejido social. El concepto lo que busca es que sea garantía alimentaria. Estamos en el diseño final. ¿Cuál es lo que tenemos muy claro? Primero, que va a ser una interacción entre la población y el gobierno. Es decir, no va a ser nada más llegar y regalar, sino que va a haber una interacción. ¿Por qué? ¿Por qué te genera eso? ¿Te genera un vínculo social? El padrón y toda la evaluación del programa la vamos a tener perfectamente respaldada. Permanente, va a haber un anítex. Al inaugurar los trabajos del Frente Auténtico del Campo, el mandatario capitalino dijo que aplicará políticas públicas para apoyar al sector, porque es un tema fundamental para la ciudad. Miguel Ángel Mancera también precisamente estuvo hablando y advirtió que es necesario apoyar al campo para poder lograr la independencia alimentaria. Vamos a trabajar muy de cerca con el campo en todos nuestros programas, en lo que tengamos que hacer, en lo que tengamos que implementar, sobre todo con una idea, una idea que cada vez cobra más fuerza, que es la seguridad alimentaria. Así que vamos a estar trabajando muy de cerca con todas y con todos ustedes a través de este frente que hoy se constituye.